Hola amigos, hoy regresamos con mantenimiento de una moto Torito Vayax dos tiempos. Polvorizamos, limpiamos el polvo y luego sacamos aceite de motor, sacamos filtro, carburador, tu escape, la culata y cilindro. A trabajar amigos. Vamos a polvorizar. Bueno amigos, vamos a sacar aceite de motor. Luego sacamos aceite de corona, llave 10, luego sacamos capuchón de bujía, la tapa cubierta, T11, luego vamos a sacar el tubo escape, llave 13 y tabo 13. Vamos a denecer. ¡Suscríbete! bueno, ahí tenemos el tubo escape vamos a descarbonizar luego sacamos los cuatro tuercas T11 primero aflojamos la bujilla sacamos la bujilla dada 21, dada tubular luego las cuatro tuercas T11 y 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 luego sacamos el carburador y 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 llave 10 y y y y tenemos el carburador luego sacamos filtro de aire dado 8 dado 8 y 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 bueno amigos tenemos la culata filtro de aire el pistón el carburador el cilindro vamos a hacer una limpieza bueno amigos ahí tenemos cilindro ya limpio carburador el pistón la culata y tenemos kit de mantenimiento el aceite ya tenemos dos grasas de copa y una grasa de rodaje y una grasa de rodaje bueno amigos colocamos canastilla de pistón lubricamos un poquito con aceite y colocamos los anillos luego viene el pistón ahí tenemos colocamos los anillos colocamos los anillos los anillos tienen posición color carbón hacia adentro y afuera y 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 conviene color cromado, ahí, listo, colocamos, le damos un pequeño golpecito, listo, colocamos el seguro de pistón, tiene posición plana afuera, o al ladito adentro, luego colocamos el empaque cilindro, luego colocamos el cilindro, lubricamos con aceite, luego colocamos el empaque de culata, luego colocamos las cuatro tuercas, con sus cuatro lainas, luego colocamos los tratados en el piso, worthless, así, jugal, mexe, body pie, dor it, Luego colocamos el carburador. Luego colocamos la campana. Luego colocamos el cable de shock. Ahí tenemos el cable. Su perno. Luego colocamos el cable de shock. Luego colocamos la manguera. Luego colocamos el filtro de aire. Ahora colocamos el cable de shock. Luego colocamos el cable de shock. Colocamos los pernos. Luego colocamos el post tape. Colocamos el bronce. Y luego el empaque. La B13. Luego colocamos la bojilla. Luego colocamos la cubierta de culata. El plástico. Su perno. Luego chupón de bujilla. Al motor echamos entre 450 a 500. Y a la corona 250 a 300. Y por último echamos la grasa a las copas. Y luego a los rodajes. Bueno amigos. Eso sería todo. Mantenimiento de dos tiempos. 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 Salimas se inter Airport.